Williams Romero informó que la Academia abrió sus puertas desde el pasado 3 de agosto del año 2015. Abrió sus puertas el 3 de agosto del año 2015, brindando a esos jóvenes talentos del béisbol la oportunidad de que en el Vigía, por primera vez en la historia, nosotros tengamos nuestra Academia de Béisbol que hace un tiempo atrás debería haberse abierto y brindarle la oportunidad a mucho talento que había en el béisbol vigiense. Y pues por no tener una casa académica como esa, pues realmente hubo atletas que emigraron hacia otras Academias, hacia el centro como al occidente y pues nosotros, bendita sea la gloria de Dios que Andrés Alfonso Chaparro Romero logró su firma en el 2015 y a través de eso pues se logró abrir la Academia acá en el Vigía. Actualmente la Academia cuenta con 8 jóvenes talentos de diferentes partes de el Vigía. Realmente hoy en día contamos con 8 jóvenes talentos de diferentes partes adyacentes del Vigía, trabajando con nosotros en la Academia. Contamos con un personal que cada día va trabajando con ellos y corrigiendo todos aquellos detallitos que los escados, buscadores de talento, directores de organizaciones, como también supervisores, nos van indicando para ir trabajando lo que es la firma y preparar el futuro de ese joven pelotero acá en el Vigía. Con respecto a las categorías menores, esto hablando de la Academia, en todo caso a los que comienzan en formación desde pequeño, ¿a dónde deben acudir? ¿Qué es lo que hay para ellos? Bueno, para los atletas de bajas edades de 3 años en adelante, la Escuela de Béisbol de Talento Andrés Galarraga y Esmubén, que funciona en las tardes, está bajo la coordinación del profesor Wilmer Monsalve, quien en las tardes pues hace su labor con esos pequeños jóvenes de baja edad. De verdad que bueno, ahí es donde desarrollan, masifican, porque las escuelas son para desarrollar, masificar y corregir lo que es la parte del béisbol a cada niño. Ya en lo que respecta a lo que es la Academia, la Academia pues el talento lo desarrolla para que cada atleta de nosotros vayamos ajustando lo que más a ellos le puedan hacer falta, que le puedan chequear los scouts a cada joven de estos. Adela Lozada, Noticias B.